Datasite Noticias Ushuaia, Guerra del Fuego, Argentina Baja de hidratar en el tiempo la firma de los decretos Es la docencia una vez más Que está en la calle enseñando a luchar ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! Estamos acá pidiendo ser atendidos por los presidentes de los bloques de la legislatura Dado que el proyecto de recuperación de nuestro régimen previsional Hecho y presentado en el mes de abril Tiene estado parlamentario Y necesitamos de manera urgente que se trate en comisión Obtener dictamen de comisión y fecha de sesión Para devolverle la ausencia fueguida El régimen previsional que fuera robado Y con él todos los sueños, las proyecciones y los derechos El 8 y 9 de enero de 2016 Ya hemos pedido ser recibido Vamos a esperar un rato Y luego, como ha ordenado la Secretaría Gremial y la organización Después, si somos recibidos, bien Y si no somos recibidos, resolveremos entre todos Si somos recibidos, terminará la movilización del Frente de Casa de Gobierno con Oya Popular Y si no, haremos la asamblea y resolveremos entre todos y entre todas Como continuamos ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! Con un pueblo que camina pa' delante Y un gobierno que camina pa' atrás ¡Aceptar! Uno, dos, tres Vamos compañeros Hay que poner un poco más de huevo Para los compañeros Hay que poner un poco más de huevo Esta potencia junta nuevamente Es la distracción del pueblo Así que acá culmina una movilización en el sindicato de docentes de la ciudad de Ushuaia, SUTEF. Apoyaste contenido compartiéndolo en tus redes sociales. Mi nombre es Francis Mazzucco, data 7, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. Data 7 Noticias, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina.